Tengo ganas de empezar, tengo ganas de ser mala onda y de traijardearle a los villanos. Los héroes me han pasado hasta una tabla con todas las cosas que me pueden hacer feas y con todas las cosas que les quedan. Así que tengo más o menos una idea de lo que me puedo encontrar en el equipo contrario. Y bueno, os voy a hacer cosas feas. Hay un Pokémon que ha evolucionado y tiene un combo muy cerdo. Y me la suda tres pepinos y os lo voy a hacer. Esa tabla se la dimos nosotros. No, me la pasó, Renji. Está muy bien hecha. Para que veáis que no miento. No la tengo en el techo porque no tengo impresora ahora mismo. Pero por ejemplo... Esta es una de las taulas. Hay otra. Mira, hay muchas cosas. Os va a chocar directamente. Equipovillano.png Bueno... Pues aquí estaría toda la mierda. Ilegal. Eh, para que veáis lo que se le ocurran los héroes. Hasta me han sacado que pueden tener al Mr. Main o al Mr. Rhyme. Vaya, vaya. Pues eso. Ilegal, ¿no? Esto es público. No, no es ilegal, de hecho. Bueno, en fin. Vamos allá. De normal ya sabéis que suelo enseñaros lo que tengo de equipo. O sea, todos los movimientos y todas las habilidades. Pero no lo voy a hacer porque creo que va a ser más gracioso que lo veáis en combate. Voy de mala onda. Voy con todos al 40. Full try hardeada. No hay ninguna norma que me impida no estar con todo el equipo al 40 aquí. Así que van a estar todos al nivel 40. Este es el equipo que he podido montar con lo que tenía. No cogí ningún estático. Así que, bueno. Es lo que voy a... A llevar. En fin, supongo que los villanos quieren que pongan el mantener. Que lo han dicho antes. Que es cuando inicia el episodio. Han puesto su mierda de himno cringoso. Es que mala onda, ¿eh? Hasta estoy insultándoles, ¿eh? Joder. En fin. También tenía el Frostlass por aquí. He estado revisando todos los pokers que tenía. Con todo lo que podían aprender. Y todo lo que se quedaba al final. Así que este ha sido el equipo. Que creo que más o menos me puede hacer más bien. Creo que no le he puesto ningún objeto final al Italomo. Porque Eguston me lo ha tenido que evolucionar. Porque evolucionaba por amistad. Y la verdad que era un poco coñazo como hacer todas las cosas. Así que fue lo único. Así que le he dicho. Eguston, no puedes evolucionar. Que me da mucha pereza. Así que no le había puesto objeto. Ha sido que me ha dado el sal de hace nada. Y yo qué sé. Le voy a poner... Una vallacidra. No tengo problema. Mismamente. Y en fin. Vamos a ir de boca contra los villanos. ¿Pan? Dicen que han cambiado el diálogo inicial. Ah, pero por empane. Me sentí bastante mal el otro día. No dije nada, pero me sentí mal. No porque los villanos se hubieran trajardado. No porque los héroes se hubieran enviado X o Y. Sino porque pensaba que de verdad había jugado mal. Aparte de la mala suerte que había tenido. Vamos, gracias por los cuatro pensados, compa. Y también ha sido mazo que os habéis surgido a la vez de un tema de X, compa. Bueno, váyanse al emotemode, amigo. Vamos allá. No os voy a enseñar nada. Cuando esté todo seteado voy a ir para adelante. Vaya, vaya. Te he dejado fuera un día en tiro. Era mi día de descanso, pero vale. Finalmente logré hacerte tanquear. Me he marcado un club club villanos como el primer Warlock. Ay, el del primer Warlock estuvo bastante más feo. Es decir, ya sabía yo que sumar puntos en adaptabilidad iba a dejarme controlar mejor a la IA. Esa es una estadística que no debió existir nunca el Dark Souls 2. Venga, a por la revancha. No, no. Doctor, no te sirve. A por la revancha. A ver si tanqueas de nuevo y provocas la tercera giga tanqueada. Voy full try hard, eh. Creo que el error más grande que tuve cuando hicimos la pelea anterior era que en mantener tengo el mindset mucho de... No quiero que ninguno muera y al final es muy probable que muera alguien. Y os maldigo villanos por hacerme hacer esto porque la verdad era algo que no quería hacer ni quería llevar en el equipo. Ni quería llegar a este extremo de usar a los Pokémon como cosas desechables. Así que esto es culpa de los villanos. A ver con qué hablen. Me da igual. He abierto mal, pero me suda tres pepinos. Voy con la banda Focus. Y lo siento por peine. Por favor, ya no decepciones a los villanos. Se ve que decepciones a mi hermano. Con su terra voltaje me suda tres pepinos. Disfruten de las pumas tóxicas que no pueden quitarse con ninguno de sus Pokémon restantes. Tranquilamente. Brack equivocado. Me suda la polla. No te lo vas a cargar. No puedes cargártelo. Podría cambiar, pero da igual. Lo siento. Va a ser más útil meterse las dos púas. Y no solo por esto. Ahora os enseñaré algo divertido que tiene uno de mis Pokémon. Bueno, no pasa nada. ¿Vas a enseñarme algún otro ataque? No, brack equivocado otra vez. Bueno, no pasa nada. No son muchos puntos que vamos a perder. Y yo les voy a quitar más a ellos ahora. Bueno, os voy a enseñar una cosa graciosa que tiene bulería. Leer la habilidad de bulería. No quería llevar a este Pokémon, pero es demasiado bueno con este combo. Bueno. El ensañamiento hace que tus movimientos existen siempre un golpe crítico si el rival está envenenado. Aún no está envenenado, así que voy a sacar a Lita Lomo que tiene ataques de fuego. Y ataques de hielo. Por cierto, ahora cuando os enseñe el armado vais a flipar. ¿Te voy a lanzar lluvia ignia o dos sumaredas? Dos sumaredas va a ser. ¿Qué tienes para mí? Uh, soy mucho más rápido. Tío Kruk. Toma. Puede que tenga consumibles. Hay que tener ojo. Batería, salto. ¿No es mejor que me pegués con braquivocal? Bueno, ya tú. No seré yo el que te lo diga. Baja la velocidad. Aún así iré por donde tú. Ya arrestos, seguramente. Ahí está. Gracias, Mario, por los tres mesazos. Esto es culpa de los villanos. Así que, a tomar por el culo el tremerant. Seguía en mantener del episodio anterior, así que debería estar todo igual. ¿Qué más tenéis para mí? No pienso parar. Claro. Buena suerte con el log, señor Mayeta. Habéis sacado a Pan. Pan está envenenado. Calogo, gracias por los dos mesazos. Que aún va. Bueno, pues voy a proceder a empezar a ensañarme. ¿Os parece? También tengo... Mirad esto. Chupavidas, lanza glacial, envite, ignio, ascenso, draco. Mirad Feodos. Mirad esta berra, Thierne. Tenía por aquí algún poke que pegaba golpes luchadores. No lo voy a sacar. Voy a sacar a bulería. Tiene ensañamiento. Le voy a pegar un crítico que va a salir volando. Seguramente. Bostezo. No me hace mucha gracia esto. Lo que me acaba de hacer es el cambio. Me la suda, le voy a pegar. Me la suda a 35. Tengo bulas totales. Hasta luego, Pan. Cuerpo mortal. Bueno, iba a cambiar igual, así que no te preocupes. Tengo más pomecos que hacen cosas muy feas. Muy, muy feas. Lo malo que me ha dormido. Cosa que me molesta. Wigglytuff. Vaya, vaya, vaya. Se han venenado. Cosas pasan. A ver, ¿qué tengo para Wigglytuff? Tengo un Pokémon de puta madre veneno que si me da con alguna cosa luchadora porque es normal va a comer pene. Así que os voy a enseñar a Concuerno. Otro Pokémon, una aberración. Que tiene ferropuño doble. Esfera, ¿qué puercos, bro? Me tiene un ataque especial y todo. No te sirve. No te sirve, compa Wigglytuff. Me sigue... No sé seguro si este combate tiene consumibles. Son los villanos los que más los consumibles. Así que no tengo claro si va a tener consumibles o no. Por cierto. Se me cuida. Se me cuidó. ¿Qué más tienes para mí? Lo voy a decir porque Penny no está ganando experiencia. El Sidra del Averno. Supongo que no lo habrán cambiado los movimientos. Tendrá un Mareda, Terremoto. El Golpe ese Fantasma y no sé qué más tenía. Sea como fuera, va a usar Terremoto. Sí o sí. Quiero sacar a Bulería más que nada porque quiero... Pegarle buenas hostias. ¿Qué más tengo por aquí físico que defienda? Puedo sacar a mi Pokémon Volador, pero no me... Bueno, sí, avanza el Tóxico. Voy a usar Terremoto. Yo sé, gracias por el Añazo, compa. Bueno, no creo que le hayan cambiado los movimientos. No lo sé, la verdad. Sí, voy a sacar a Lidolomo. ¿Por qué no? Estoy convencido de que va a usar Terremoto. Parece que no los han cambiado. Y os enseño otro movimiento súper bonito que tiene. Alitalomo que se llama Barrera Espinosa. Un movimiento súper bonito para las personas que nos gusta hacer Tóxico y protección. Golpe oscuro. Aún no sé qué hace eso. Me suda la polla. Hasta luego. ¿Esto es Siniestro o Fantasma? Uno de dos. Creo que voy a sacar a Bulería y voy a ir quitándole el Dormir. Si es Fantasma no le va a dar y si es Siniestro tampoco le va a hacer mucho daño porque es Tóxico. Y este Pokémon es especial. Quiero quitarle el Dormir. Este combo va de pegarles con lo que tienen. Bueno, sí le ha pegado bastante. ¿Siempre es crítico ese movimiento? Hostia, es un crítico algo de serte mi desgracia. No sé qué movimiento es ese, la verdad. Debería haberlo buscado. Bueno, voy a quitarle el Dormir. Algo me dice que pega crítico siempre. Voy a ir quitándole. Tenía una cura total, ¿no? Creo que sí. No tengo la cura de los héroes al hacerme falta. No recuerdo cuántos puntos gastaban. Oh, guau, humanera. No me quemes, ¿eh? No seas pesado. Esto es espectacular, ¿eh? Es decir. Es casi irreal. Bueno, disfruta del tóxico, supongo. Quería matarte, pero me estás molestando. Supongo que si tiene consumible lo usaré ahora. Así que ¿puedo quitarle yo la quemadura? Sí, va a ser que sí. Por favor, ¿puede usted dejar de quemarme? Sigue atacando. Bueno, vas a... ¿Dejas de quemarme? Gracias. Vas a ir a casa, ¿eh? Bicho de mierda. Sí, que habré cambiado. ¡Ay! ¿Qué más tienes para mí? Mr. Mine. ¿Cuál de los dos es? El de hielo. ¡Disfrute del tóxico! No sé si pegarlo, porque no sé qué va a tener para mí. ¿Es psíquico hielo? Estoy a media vida, la verdad. ¿Puedo cambiar? ¿Voy a cambiar... ...a comida 2, quizás? Es posible que tenga un ataque de planta. Es que yo creo que ni me mata. Voy a ver... Depresaria. ¡Somnífero! ¡Somnífero! Algo me dice que los villanos van a posta con los movimientos de estado por alguna razón. Bueno, me voy a curar. Me va a forzar a usar otra vez otra cura total. Pero bueno, oye, que te avance el tóxico. No soy yo el que elige. ¡Disfrute! Se trata de dar un mensaje. Que consiga consumibles. Bueno, bueno, bueno. Tengo... ¿Qué tengo para quitar? Me cae una cura total para el sonífero. Tengo la galleta chat también por ahí, que creo que es una acción. Empiezo a necesitar consumibles. ¡Héroes, mándeme muchos consumibles! Supongo que el último será el escadril, ¿no? Porque no llegue a matárselo. ¿O no entraba? ¡Eh! Bueno, pues... Está bien eso de critear, supongo. Bueno, pues ya sé quién voy a sacar. No sé lo rápido que es el gilipuertas este, la verdad. Quería pegarle y ya está. Va delante mía usando somnífero, así que entiendo. Va a usar somnífero ahora, seguramente. Voy a intentar rematarme, supongo. Y 61 de velocidad. Pues sale a mi Pokémon más rápido también. Está usando onda... Poyuna. ¿Cuánta vida te queda? ¿Puedo matarte con el Italomo 2? Ahora, cuando utilice somnífero. Tiene que fallar, supongo. A lo mejor intenta rematarme. No me ha hecho mucha gracia ese ataque luchador, lo voy a decir. Pero bueno. Creo que este está bien colocado, igualmente. Pone que a veces ataca primero. Vas a molestarme con sonriso, te va a matar el tóxico al final. ¿Por qué saca...? Ah, bueno, sí, esto es neutro, voy. Es un gilipollas. Tiene el chale con salto, incluso. ¡Disfrute del tóxico! ¿Qué tal está usted? Chupavidas... Creo que va a ser... Brook y Pisao, eh. Ya pasó de intentar quitarmelo. Es que no puedo. Un Pokémon rápido es para mí a sonífero. Pega con 75. Si fuera Spora, sería el triple de guarrada. Bueno, usted se va muriendo, supongo. Supongo que en algún momento se levantará Feo 2. ¡Espera! Han hecho los dos la misma habilidad. No me he fijado si tenían la misma habilidad o él tenía la habilidad que copiaba al otro. ¿Puede usted morirse ya, pesado? Largo. ¡La Virgen! ¡Señor Feo! ¡Mátelo! ¿Qué tenemos para mí? ¿Será esto, de verdad, el momento que hago algo en mi vida y logro ganar el Warlock? ¡No creo que sea hoy Cliffable! Pensaba que sería el Scadrin. Supongo que no entraría en estas. ¿Va por encima de 500? Rocabicho. Tengo chaleo, asalto. Es muy improbable que me tires de una, sea lo que sea que vayas a utilizar. Así que voy a usar esto, que no sé de quién es, pero pega un huevo. Vamos a ir viendo. Amplificador. ¿Qué es esto? Ah, este es eléctrico, ¿no? ¡Menuda mierda, bro! Disfrute de su lanzazo. ¿De quién es este ataque, tío? ¿Tiene que ser del legendario este, que es un caballo de hielo? ¿Puede ser? Lo vi. Y dije, bueno. Cinco movimientos. Está clarísimo. Bueno, rápida. Ataco antes, bro. ¿Qué cosas más feas he hecho en este combate? He hecho la culpa al equipo villano. Yo no quería jugar así. Me habéis hecho matar a Peine. Para asegurarme el combate. Por esto no quería hacer apuesta. Pero que iba de base con que tenía que matar a un Poké para hacer esto 100% seguro. Y que no se volviese a liar. Ay, he fallado de nuevo. Les he fallado a todos. Lo siento, chat. A ver, la movida es que, tal y como está planteado este Warlock, al poder recordar todos los movimientos también de todos los Pokémon. Como los villanos al final resultan en tener cuatro movimientos por encima de 80 de potencia. Y al final juegas un poco a ver si es atacante especial o simplemente atacante físico y rezas. O simplemente lanzas al contrario para que no te meta un por dos. Así que, bueno. No es un poco a lo loco este. Lebla, gracias por los 16 mesatos, compa. ¿Cómo actúa la cinta Focus? Pues si te bajan toda la vida de una, te vas a la puta. De hecho, no se ha muerto. Así que la puedo volver a usar para algo. Pues otra vez he decido uno de los únicos que me apoyan. Vaya representante que estoy hecho. No importa que Pokémon me manden. El resultado siempre será el mismo. No soy más que un montón de líneas de código. Mi único objetivo es derrotarte con Pokémon prestados. A Plinio lo peinaron. Ni siquiera soy dueño de mis palabras. Digo lo que un grupo de degenerados quiere. Encima Game Freak me obliga a hacer cosas que no quiero. ¿Cómo curar a tus Pokémon? Todos aquí me toman de loco. Pero si lo piensas fríamente, soy el más cuerno de este juego. Soy un niño que puede ver la realidad detrás de la pared. Pero de margenas llamándome enfermo. En fin, de volver a mi programación alegre. Nos volveremos a ver en el pueblo que sigue. Prepara al equipo que viene, el Clap Clap Villanos. Ya, ya. Seguí ya lo he encontrado. Lanza de glaciales es el ataque característico de Calyrex. Montado en Glastier. Un golpe oscuro sin esto. Sí, siempre pega crítico. Ya vi, ya. Ya vi que tenía eso mucha potencia y que no cargaba. Y que encima no se le ha roto la banda. O sea, se ha muerto. Pero como no le han soteado. Y yo quería meterle las púas. Buah, combo muy puerco, eh. O sea, cuando he visto el movimiento que tenía Bulería. Es que no quería ni usarlo, tío. Es que me daba tanta rabia que este Pokémon fuera tan bueno. Tuviera un movimiento con Stab de 70 de potencia. Me molestaba tanto que fuera tan bueno, tío. No quería sacarlo. Pero es que lo he tenido que sacar. Encima aprendí a hacer todo torrencial. O sea, es... Es que me cago en Dios. Mirad todas las cosas que tienen. O sea, a la Armand le ha salido buenísimo también. O sea... Era mucho mejor. De hecho, este no es la gran cosa. Pero bueno, me sirvió porque tenía muy bien todo el agua. Y este también ha salido bastante. Pero tiene danza espada. Que si en algún momento consigo velocidades X o algo para darle velocidad, también puede estar muy bien. En fin, lo prometido es deuda. Había pensado en... Bueno, ahora es cuando voy a hacer la votación. Ahora sí que no estoy condicionado por mí mismo. Sabía que estaba mal hacer una votación donde yo mismo iba a... Había dado por hecho que quería que tanquease un Pokémon. Así que a partir de aquí... Sí que me parece correcto. Oye, el mantener es para todo el episodio. Me voy a tragar el resto de entrenadores. El mantener... Qué puto asco. El chat es lava. Calia, de esas gracias por los resumos, compas. Un trío moviéndose, electrojaula, voas tóxicas, doble equipo, reacción, habilidades, pista y tenga rafo. O sea, lo que tenía el vuestro que maté a la primera. Pues menos mal que lo maté a la primera. ¿Entonces teníamos antes? ¡Qué cabrones! Ya me la habían intentado volar, ¿eh? Ay, bueno, en fin. Voy a ir al área silvestre a coger un estático porque le dije a los... Es que no quería daros otro estático a los villanos. Porque no quería tener que prepararme en mi cabeza todo el combate. Quería enfrentarme a los villanos con todo lo que tenían. Creo que lo correcto hubiera sido haber ido a... Para que los héroes tuvieran algo que hacer después de haberla liado el otro día yo tanto. Pero por otra me quedé pensando. Creo que prefiero intentarlo con lo que tengo. Así no me veo cosas nuevas. Así que voy a ir ahora por el estático. Que ahora da un poco igual que lo saque. Y vamos viendo. Voy a ir al área silvestre. Cojo un estático que quedan dos. Y creo que recordar que uno de mis Pokémon por aquí... Creo que el cangrejo tenía paralizador. Si se lo recordaba. Falso tortazo también, de hecho. ¿Tú no eras el de paralizador? Había por aquí que tenía uno. Ah, a lo mejor lo he aprendido de Corfis. Bueno, pues usaré este mensaje para decir que los emotes nuevos están bien perrones. Buen trabajo al furro cochino de palo. También gracias a Heroes y a Memers por el curro en este nuestro querido Warlock. Furro cochino. Me ha hecho mucha gracia. Tengo la meta de falso tortazo. Es que ahora tengo un problema. Que no recuerdo qué ataques son de cada... De cada etapa. Porque lo que he hecho es subir un Pokémon hasta nivel máximo. Que me ha dejado evolucionarlo. Y luego evolucionarlo. Sé que este, por ejemplo, sí que tenía muy pocas opciones. Tenía pulso primigenio. Estoy a punto de ponérselo. Pero al final lo he entrenado físico. Porque ha salido bueno en ataques físicos. Y tenía zaspada. Es un poco de desperdicio. Pero... Creo que era lo mejor. Espera. Uno tenía un movimiento de estado. Que no sé si lo tenía antes o después de evolucionarlo. ¿Qué es el problema? ¿Tiene una de ataques, tío? Tiene una de cosas. Tenía esta transformación en notas. O sea, he alucinado. Cuando lo he evolucionado al 40 ha dicho... Guau, pero qué dices, tío. Tiene aberraciones. ¿Quién era que tenía paralizador? Lo tendría el bicho este sin evolucionar, supongo. Lo tenía de Andes. Pero yo tenía paralizador. Hostia, es verdad. Si tengo deslumbrado. Soy retrasado. Nada, no me hagáis caso. Se me ha ido todo el tryhard de golpe. A ver, falso tortazo. Tenía la metena. La voy a comprar. Le voy a quitar hidrobomba. Porque 100% la ha aprendido cuando ha evolucionado. Porque este ya era un cangrejo. Y luego se la devuelvo. Otra hija. Hay un icono ahí de empane ahora. Si te sirve. No quiero usar abulería, pero es demasiado bueno. Hey, mola. Gracias por los 13 minutos, compa. Ha vuelto a Australia. No recuerdo qué zonas... Uy, no le des... ¿Qué está esto, coño? No recuerdo qué zonas me quedaban por capturar. Silvestre. ¿Alguien recuerda? Ah, da igual. Si es un estático. Da igual. O sea, tengo que ir a un árbol y moverlo. Vamos a ir por aquí, que habrá pokémons más fuertes. Sé que aquí toqué el árbol en el que había. Voy a ir al lado y voy a bajar un árbol y ya está. Eh, he visto... Sí, un paquete de tabaco volando, ¿no? Sí, mira. Hostia, ¿es tan pequeño es la Evo de Cosmo? Hostia, parece un broche. Sí. Se puede espiar el huevo de la guardería. ¡Ya, ya! Pero si es porque... Porque está más a mano. Bro, está bien. Vamos a coger un estático. Así de paso nos reímos con lo que salga. Tío, ¿no hay árboles aquí para marear? ¡Hierba intensa! Para los intensitos. Bueno, os dejo la cámara. Y la última vez no me dijisteis que vayas a quitarme. Así que, bueno, como no me habíais dicho nada, pues me las quedé. Culpa de los villanos. Os dejo aquí claramente para lo que... Lo que tengo que quitarme. Son vallas que creo que bajan la amistad. O cosas por el estilo. O los Eps. Son gilipolleces. Ni siquiera puedo usarlas. O sea, esas que están cayendo. Solo quiero que caiga esto. ¡Ahí va! Yo a ti te tenía ya. Bueno, te puedo deslumbrar a ti igualmente. Es simplemente para que sea estático, chicos. O sea, no voy a ir a otro árbol. No voy a ir a otro árbol para que tengan la acción del estático. Sí, es que da igual. Es muy improbable que se mate solo igualmente. Ya un mágico era Saini correcto. Era Saini. Tú lo has dicho bien en pasado. Aún puedo apostar. Creo que no. Bueno. Esos rebeldes. ¡Hostia! Estaba muy bien la habilidad, eh. ¡Wow! Impacto bueno. Un gran movimiento. Nada, un crítico. Está muy bien esa Melina, de hecho. A ver. La cosa esta fea no era el Pokémon más rápido del mundo. Pero, no sé. Es bastante free esta habilidad. Supongo que será el contacto. Oye, ¿me vas a coger la velocidad bajada? Bueno, ponía ataque y defensa, creo que solo. ¡Vamos allá! Oye, venga usted a mí para que los héroes rellenen el hueco del equipo que me queda. A mí tengo un Pokémon de ruta, supongo, en la ruta siguiendo. Compró ultra bolas, ¿no? Es la del Doctrino a Lola. Pues está bastante bien. Más porque ese Poké es un Pokémon bastante endeble. Si se lo pones a un tanque es bastante útil. Aunque, bueno, los tanques suelen ser bastante lentos. ¿Los están cuáles eran? Este no cuenta, es un estático. Estamos en 500, creo. Creo que estamos en el Lidoquín ahora, ¿no? Todas estas vallas creo que no hacen nada. O sea, que son vallas que bajan los EPS. O sea, es que no son ni determinantes para nada. Uwap. ¿Ves? Bajan EPS. Baja EPS. Baja EPS. Baja EPS. Es que se nos van a tener la pena. Creo que el objeto sí podía quedármelo, ¿no? No, no ha sacado ningún objeto. Bueno, pues hay acción para ambos equipos ahora. Ah, ah, desconocido. Gracias por la result, compa. Estamos en ello. Se agravece. Se me cuida. Vale, pues vámonos a continuar. Me gustaría capturar un poco. Voy a meter a... Supongo que el Frostless. Que aquí me quedé sin caramelos. Iba a subirlo al 40. De hecho, no tiene grandes ataques. Es un poco por rellenar. Ahí estaban las gafas especiales. Que no las encontraba, bro. Me cago en la puta. Me cago en todo. Ah, ah, ah. Remangao. Gracias por el Prime. Bienvenido. Disfruta del contenido. Estamos en 910 subs. Eh, no os rayéis. No os suscribáis más. Que no quiero cantar aquí el... Dame, dame. Por favor. Ayuda. No, 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 no. No, no. Eso estará muy feo de ver, eh. Todo con super bolas. Todos los pokés de aquí. Gracias, Rob, por la resup. Bueno, Brutus para resistir el agua. Está muy mal, Brutus. No vale la pena. Sé que me he quedado un poco... El crowdant algo aguanta, eh. O sea, no es lo mejor... ¿Por qué voy aquí, tío? No es lo mejor, pero algo hace. Lo tengo... O sea, me quedé mirando los dos. Lo que aprendían. Lo que dejaban de aprender. Los stats... No, no. El Brutus no sale a Wendan en esta... En este Warlock. No tiene su habilidad. Si tuviera potencia, sí. Pero no la tiene. Ha salido... Ha salido flojos y con malos ataques. Es una pena, la verdad. Esto no es ruta nueva. Es la siguiente. ¿Qué coño hay en el agua? Ah, coño. El Pokémon Emo este. ¡Ah, Dios! Los fósiles esos del Averno. Que son más feos que un pie. ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué puñetero asco, eh! Creo que Niloquín es bastante hardrounder. Así que creo que lo voy a dejar a él. ¿Es ruta nueva, chicos? El chat es lava. El chat es lava. Perdón. Pensaba que era la ruta por la que había vuelto al pueblo anterior. Ah, vale, sí. Vale, vale, vale. Pues soy gilipollas. Vale, vale, vale. Gracias, chat. Sé que siempre estáis ahí. ¡Eh! ¿Habéis usado la bocina? Para lo que toca. ¡Bien hecho! De... Oh. Bueno. Ignóreme, señorita. El chat es lava. Si me la miro en la cara, no va a retarme. No va a retarme. Creo. Ah, hidrobomba, cierto. Un momento. Que está mirándome mal esta señora. ¡Ah! ¡Puedo huir! ¡Malditas cosas, whips! ¡Esas cosas no son para lo que se hicieron! Bueno, he escapado del combate. ¡Ay! En fin, voy a devolverle hidrobomba. Ciertos. Me fui a cagar y cago un buen zurullo. No sé si te sirve. No estoy metido en ese tipo de cosas. No sé. Te doy mi aportación. Le puse la lupa, por cierto, para que no fallaran tantas hidrobombas. No sé. No sabía qué responder. No, no. No he experimentado nunca el vudú. Es lo más parecido a una acción anal que he tenido hoy. ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? El bicho este en el Overworld. A ver, quiero capturar. Por favor. ¡Vamos a ver! Primero derruta ahí. ¡Tenemos a Feo 1! ¡Ya tengo a los dos feos. ¡Haran combo con el Minus y el Prusle! ¡Joder, bro! ¡Joder, bro! ¡Qué puta mierda! ¡He leído sal matinal! ¡Ah, y tú eras roca planta, ¿verdad? Creo que sí. No me gustaría hacerte súper eficaz. Feo, Feo 2, el hijo de puta. Sí, falta HBP. Ah, onda tóxica. ¡Uh! Esto envenenaba o era pegada más cuando estabas envenenado. Puedes hacer combo con bulería. Frank, gracias por los 23 mensajes en dos combas. Quiero deslumbrarte y luego vamos viendo. Pegada doble cuando está envenenado. ¡Ya! Y lo que quiero es pokémons que puedan envenenar. Porque hacen combo con bulería. A ver cómo sale. El otro ha salido más o menos bien. Quiero pegarle, pero no quiero pasarme. Creo que choquea enímico y no debería matarlo. Y luego cambio de pokémon. Me he rayado. En tu momento he pensado que estaba envenenado el otro. Ahora cambio. Vaya mierda de ataque que acabas de hacer. Este ataque era el que... Cambiaba el campo y me estoy rayando. Dicen que es ilegal porque es puta 7 que atura el oro con pruebas. Vale. Pero si... No sé si llegamos a volver por aquí o por abajo. Ahora tengo dudas. ¡Me estáis haciendo dudar! Muy feo eso. Es que no quiero pegarle con nadie más. Porque tenemos aquí problemas. ¿Todo lo que le puedo golpear tiene mucha potencia? Y no me interesa mucho. Voy a lanzarle bolas desde aquí ya. A ver, yo creo que es ruta nueva, ¿no? O sea, porque pensaba que había vuelto por... Vuelves por la parte de abajo. El chat es lava. Nada, la tarjeta amarilla va a los villanos. Por liantes. ¡Por liantes! Bueno, tenemos a Feo y a Feo 2. Yo qué sé. A ver cómo ha salido. Voy a tirar de veteranía. Por cierto, la veteranía tiene un icono ahora. Este es el Feo original. El que capturé en Pokémon SoulSilver. De cuando pilla cohete. En Shiny, creo. Ha venido con un rebelente. Es para que se lo tires al de cara. A ver si se la arreglas. Bueno, un ataque malo, un defensa especial y tratación. ¿Cuáles son los problemas de estado si está lloviendo? No sé yo si quieres tener a este Pokémon cuando está lloviendo del todo. Pero bueno. Danza Dragón. A ver, no es un Sweeper, pero tiene buen ataque. Bueno, ¿vienes a mi equipo de momento? Y a ver lo que tienes. Es que no soy muy fan de Froslass. Tengo que quitarle esas gafas. Quitadle las gafas. Y nos vamos a tirar de veteranía porque me han envenenado. Ahora miraré el Pokémon villano, tranquilos. Antes de que me spameis el lema este raro que tenéis. Sí, es un defensor. El problema es que en este lo que los movimientos... El poder del villano. Qué mal uso de la bocina. Voy a empezar a sancionar. Voy a empezar a sacar tarjetas amarillas que quiten puntos a los equipos que usen mal la bocina. Ha sido Johnny. Johnny, te has ganado un ticket a una charla inclusive del viejo de Tatian. Que la disfrutes. Pan, pásame foto de cuando esté comiéndose la sesión, por favor. Me sirve mucho. Me sirve. Dame, dame. Ahora aprende protección. Y tóxico, por favor. Ven a mí. ¡Sombra vil! ¡Me sirve también! Aguzar. El usuario se concentra para que el siguiente ataque sea un golpe crítico. No me sirve. Fuera. Ven a mí. Ven a mí, amigo. Viejo amigo. Por cierto, al siguiente gimnasio... ¿Qué niveles? No quiero pasar mi irreverencia. He pegado 80 físico. Torbellino. Bueno, tus ataques suelen un poco basura. Pero el resto está más o menos bien. Irreverencia me sirve. Y pega siempre, parece. Creo que me voy a quedar con... ¡Wow! Onda tóxica. Pega menos... Porque es más atacante físico. Pero tengo danza dragón y puede envenenar. Creo que me voy a quedar con eso. A ver si puede aprender protección. Y ya tenemos cosas muy feas aquí también. A ver. ¿Puede usted aprender protección? Muy bien. Así es el espíritu. Así es como se debe combatir. Bueno, me temo que danza dragón se va a ir fuera. Porque va a ser convertido en un staler. Estaría bien que aprendiese tóxico. Pero bueno. Cosas pasan. Puede envenenar con la otra. También me sirve. No sé si es veneno normal o veneno tocho. No sé si quiero dejarle onda tóxica o sombra vil. Creo que le voy a dejar sombra vil. Y le voy a poner fuego fatuo. Creo que sí. Creo que es una de las mayores guarradas que se han presenciado. Me sirve mucho. Se le va a ir ese repelente. Por el retrete. Y vamos a ponerle algo que esté bien. Yo que sé. Una valla cidra. ¿No tenía que poner una valla cidra? Pues se la ha puesto ya. Sí. Una valla cereza. Ah, toma. Los restos los tiene el otro. Bueno, feo es un buen Pokémon, amigos. Pasa el corte como buen surfeador. Tiene aquí cosas bastante feas. Como sombra vil, protección, fuego foto y recuperación. Solo le falta el chaleco. Y que se ve surfeo. ¡Guau! Bueno, en otro momento le cambió el nombre. Vaya tela. Voy, voy. Voy a ver ahora Pokémon de los villanos. Que me he ido porque estaba tirando de veteranía. Que me habían envenenado. Oh, Dios. Un Mr. Mind de estos feos. La ruta de los feos. ¿O qué pasa? ¿Esto es legal? Tengo dudas del reglamento. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¿Esto qué es? ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Esto lo quería yo! ¡Pido el VAR! ¡Esto es legal! ¡Es legal! ¡La puta que le parió! Encima está en lavadora. ¡Oh, han tirado esquiv los héroes! Sigue faltando sonido por el esquiv. El chat es lava. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve mucho. ¡Se putean! ¡Me voy a otras hierbas! A ver si con suerte aquí no salen en otras el rotón. ¡Oh, Dios, blockers! Ahí no silenciará. Bueno, voy a avanzar un poco. A ver si algunas hierbas... Puede que no tengan el rotón lavadora. No ponemos que ahí está la señal de la siguiente ruta. Puede salir lo mismo. Lo sé. Voy a intentar cambiar de hierbas para guarrearles. ¡Oh, no! ¡Es Leaky Leaky! Ahí va, Shiny. Joder, qué cosa más fea, tío. ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Parece el tumorista primigenio! Dale a eso en la cara, por favor. Pero, mira, también podían hacer skip. ¿Sí? Anda, expulso arena. No lo han hecho porque no han querido. Porque el poco que me ha salido tampoco era ninguna locura. No sé cuántos puntos gasta en cada cual. ¡Wow! Por nada, gran movimiento. ¡Eh! Ha pegado bastante. Supongo que es por el estado. El color de la... ¡Qué asco, güey! Anda, que te dale así. Bueno, creo que se muere ya. El nido aquí ha salido bastante bueno, ¿eh? ¿Qué tenéis por ahí para mí? ¿No aprendéis nada? Seguimos en mantener, ¿eh? Creo que sacaré mi Pokémon de agua. ¡Que sabe movimientos de agua! Pero nunca sabrás con qué te pegará ese Torucoa. Cambia el clima. ¡Gracias! ¡Hostia, qué majo, ¿no? La tortuga esta. Bueno, no le gusta la arena. Prefiere el agua. Me parece bien. Tome hidrobomba con Stab... ...y con... ...clima. Disfruten usted. Me parece bien. Yo qué sé. Quería morirse mucho. Es una tortuga. ¿Qué esperabas? Bueno, es una tortuga de fuego. Esperaba que le gustasen los climas cálidos. Al menos. ¡Qué retraso de señor! Ay, bueno. Creo que voy a tener que comerme. Esto lo puedo mover una vez solo. Estas vallas sí que son legales las primeras. El resto es que no valen para nada igualmente. No sé qué coño hace una vallango, pero bueno. Podría haber cogido aquí el estático, tío. Pero es todo bien. Vale. Tengo que... Quita, fósil feo. Fua. Creo que son iguales todas las hierbas, ¿eh? Creo que... Fua. A ver. Los villanos pueden esquipar el siguiente que salga también, ¿eh? Suyo propio. Para ver si tiene suerte y le sale la lavadora. Por favor, que salga basura. ¡No, hombre! ¡No! No había más. Era ruta 8 ya lo de arriba. Las dos eran iguales. Estían los mismos Pokémon de Overworld, tío. Qué asco, tío. Qué mala suerte. ¡Qué sad! Tío, este Pokémon para mí, no para ellos. Es que es extremadamente bueno. Oye, ¿esto sube el techo de stats? Ahora para los dos equipos, ¿no? O lo subía desde el lado de los héroes, no me acuerdo. O creo que no lo pueden usar sin más hasta que yo no tenga algo suficientemente fuerte. Tío, ¿qué están escribiendo los memes? Han puesto aquí un AW. Eh, aquí había... ¿Todo Pokémon de Overworld o había hierbas? Creo que no voy a poder esquivar las hierbas. ¡Eh, un Eguson! Tengo problemas, supongo. Voy a entrar y salir a ver si cambia el Overworld. Que están como muy en medio. Por favor, ¿puedo algo un poco menos thick para poder progresar? Vale, ¿esto está un poco más pasable? Vamos a ver que salen... Hay algo ahí que me voy a movimiento. Ah, es el starter de agua. ¡Por favor, algo bueno para mí! ¡Es un tanque! Creo que me sirve, creo. Es mal defensor especial, pero buen físico. Quizás con chaleco a salto pueda llegar a quedarse bien. ¿Estáis seguros que queréis que me quede otro tanque, villanos? Estoy dentro de mi zona de confort. ¡Otro Reveal al fuego! Bueno, tengo Pokés que aguantan al fuego. ¡Wow! Esfera oral. No recuerdo si estoy... ¡Hijo de puta! Creo que es más atacante especial. Voy a hacerle el Slum'lar y voy a cambiar. ¿Se hubiera sido machado? Hubiera sido bastante drama todo. ¡Gota vital! Movimiento que cura... ...en tanque físico. Me sirve de momento. No sé qué sacarte, la verdad. Tengo bastantes debilidades al tipo lucha, quitando esta. El problema es que no quiero pegarle... Por la parte física puedo pegarle. No creo que me lo cargue. Problemas... ¿Le voy a pegar muy poco o muy mucho? Creo que no lo mato igual sin el estado, ¿eh? No, no lo mato. Tengo que pegarle dos críticos para matarlo. Ahí está. Ni con los dos críticos me lo llevo. ¡Hombre, el señor del hentai! ¡Hala, se amedrentó! Voy a pegarle el domillo de hielo. Esto sí que le va a quitar muy poco. ¡Fu! ¡Qué irrisorio! ¿Qué cosas recordará? ¿Sube el techo con el Amaluk? No lo sé. Es lo que me toca igualmente. Cautivapor. ¿Qué es esto? Es de hada, ¿no? Ah, yo lo he tenido, esto, creo. Bueno, da igual. No iba a pegarle más. Eso lo tenía claro. Sube para el gimnasio. Vale. No subirá muchos stats. ¿Como mucho 520? Estoy confundido, tío. 514. Vaya números más raros, ¿eh? Estoy más acostumbrado a que sean más... Yo qué sé, 520, 510, 530, ¿sabes? No, que... ¡503! Cosas así, que son muy raras. El techo estaba en 500 ahora mismo. La peso gol. Hostia, es verdad. Esto tenía que pesar bastante. Sí, la verdad, así acabamos antes. Solo tengo uno. Y esto es una batalla. Baja tiene que pillar bastante daño. Aunque es muy defensor físico. Okwan, gracias por la resuelta, compa. Bienvenido de vuelta. Estoy mentalizando que tienes en el pueblo tras esta ruta y el combate de Paul después. ¿Hay un combate de Paul antes del pueblo? A ver, decirme cuándo vaya a triguearlo, que seguramente no estará preparado y ya está. No pasa nada. Voy a dejarle... Y voy a dejarle Messi, pero Messi me hace más gracia. Después de gimnasio, vale, vale. Porcelado. Vale, vale. ¡Guau, guau, guau! Ha venido con más defensa aún. ¡Guau, qué pena, eh! Tiene muy... ¿O absorber agua? Esto está bastante bien. Es un cambio gratis en mantener contra un Pokémon de agua. Contra alguien con movimientos de agua. ¡Guau! Absorber fuego hubiera estado muy bien. Tiene muy poca defensa especial. Ese es quizás su único problema. El chaleco a salto le puede llegar a... Funcionar. Esto es para sacarlo contra Pokémon que yo sepa. Es menos malo de lo que parece realmente. Porque un Pokémon... Fue un full defensor físico. Lo saco. Da igual sea débil o no. Contra un Pokémon que sepa que es 100% atacante físico. Como yo que sé. Inserte Pokémon que solo pegue por la parte física de aquí. O el Willitaz. Pero es solo especial. Pero al revés. Ahora no me viene igual. El de Seifer, por ejemplo. Que es solo atacante físico. Aunque fuera débil, por el acero se los acabo igual. Es que me suda la polla. Tiene un ataque para recuperarse. Y veremos lo que puede recuperar. A ver si tiene algún ataque físico que esté bien. Y con suerte prenderá protección. Me voy a meterlo en mi equipo. No, Feo también está bien. Pero este tiene más nivel. A ver si tiene plancha corporal. Estaría bien. Me niego una olla. Ah, no. Es el que tenía el otro. Bueno, a ver qué tienen los villanos aquí. Por favor. Dejar de sacar Rotoms lavadora. De verdad os lo pido. No sé si me va a Balook. Si aprende Fuego Fatu estará bien. De hecho, yo estoy muy a gusto con Pokémon defensivos. A ver. Supongo que los villanos jugarán la de los movimientos de estado. Si empiezo a tener muchos Pokémon defensivos. Porque serán muy lentos. O sea, la mínima que me hagan un Pokémon con Sornifero. Cualquier mierda se lo pondrán. ¡Ja! Mirad vuestra mierda de emoticono. No llegasteis a tenerlo, ¿verdad? Porque me lo quedé yo. Porque hubo Pokémon de Overworld. Así que este es el vuestro. ¿Lo queréis? Ay. Yo igualmente tengo que escapar. Hagáis lo que hagáis. Sí, correcto. Es su mierda de... de meme. Siguen habiendo ballenas gigantes. Por favor. Aquí una... La evolución de eso. Mira que ha habido bien. Ahora iremos. Es por avanzar un poco más en la ruta. No creo que no me llamen Pussy. Uy, Absol. Bastante bueno el Poké. Hasta cierto punto del juego. Este bicho es muy bueno. O sea... Feo 2 está en la cumbre de lo absurdo de ataques potentes. Chupa vidas. Que ahora mismo es... 80 más Stump. Que es 120. Y recupera vida. Lanza Glacial. 130 físico. Envite Ignio. 120 físico. Ascenso Draco. ¿Este no es el ataque del Mega Rayquaza? Esto pega a hostias como panes. Sí, sí. Hace detección. Este si llega a golpear. Hace mucho daño. Este es el de prioridad. ¿De algo eso? Me da igual. Siempre voy el segundo. Y tiene una habilidad que a veces le hace atacar primero. Hasta luego. Y pega mucho físico. Como habéis podido comprobar. Bastante duro. Ay. Roserade. Soy neutro al planta. ¿Qué ataque es este? ¿Eléctrico? ¿Este? ¿Es de Ternatus? No sé qué ataque es. No sé qué puto ataque es. Es la primera vez que lo veo. No estoy seguro. Es el de Ternatus. Sí. Vale, vale. Ya decía yo que tiene muchas partículas. Ya vendrá otro que unen con fisura. En fin. ¿Es el del Eternatus chetado? ¿O es el... Lo puede aprender de Eternatus normal? Es el que hace más daño a los Dynamax. Ah, bueno. Cuidado con los niveles. No sé a qué nivel está el gimnasio en Amiso. No recuerdo. Pero creo que voy a tirar de veteranía tranquilamente. Estoy en mantener. No les doy ni media a los villanos. El finito es el hiperrayo de dragón. Básicamente. Bueno, no le ha servido mucho al rosenable. Además, es que ese Armando lleva chaleco a salto. Creo que lo que le puedo hacer al Avalu es ponerle la banda Focus. No se ha consumido. O sea, cuando en teoría se utiliza y se rompe. Pero al Ductrio ha aguantado dos golpes. Antes de morir. El pepo de la hiperrayo. Y no hace mucha gracia. Qué buen memillo. Los ataques. Da igual. No quiero enseñarlos. Me gustaría enseñarlos en cámara porque lo van a ver los villanos. Ya le cambiaré yo los ataques. Sí, veo. Es que me obligan a Trey Hardegar ahora. No quiero que sepan qué ataques recuerda. Ya los llevaré yo. Me cago en la puta madre. Sé que os jode a vosotros un poco, pero bueno. Gracias por los seis mesazos, compa. Al final llegaremos al karaoke. Pero mátalos. A ver, si puedo evitarme matar en exceso, mejor porque así... Bueno, son muy lentos. Si le pongo mi Pokémon más rápido, supongo que escaparé. No quiero matarlos porque... El polo. Voy a quitarle el polo a este. Oye, supongo que el Avalu se le ha dado fácil de dibujar. Porque no quiero coger niveles, al ser posible. Guau, Geeks, no creas, pero de verdad, gracias. Ah, y tenéis un Pepo nuevo para cuando esté dibujando. Piedra Tía. No recuerdo para cuánto será esto. ¡Uh! Podríais haber tenido el Sneasel, si hubierais esquipeado. Este Pokémon es más rápido que ese. No está evolucionado. Voy a vivir su Pokémon bastante fuerte. Y en vuestro rol de villanos os da un poco igual perder Pokémon. Hasta cierto punto. Porque los héroes no pueden ganar por puntos. Pero vosotros sí. Hostia. El Pokémon Falange este, tío. Me hace bastante gracia. Un cuerno certero. ¿Este era 0,70 o normal 70? Es que la compatibilidad de MTs también está en la joda. ¿42? Vale. No tengo que tener ojo. Voy a intentar pelear lo justo. Y necesario. ¡Eh! Me sirve mucho. Pero mucho, mucho, tío. Eso de ahí, ¿cómo se coge? Supongo que se apagará de alguna forma. Es que me hacía mucha falta, eh, consumibles. No tenía ninguno. Quiero coger eso. Talasco de elixir. Uh, pepeso. Lujo, bols. Lo que me hacía falta. A ver, Pokémon Kirbo. Quita de aquí. Kiki, por favor, eh. Dejar de darme revivires. ¿Podríamos darle algún uso? Uh. Quiero pelear, pero me voy a pasar niveles. Maxi Pepita. Bueno, supongo que puedo pelear aquí y dejarlo aquí. Es que están todos cerca del 42. Ahora van cercano. Sí, le he quitado el cono del avaluk. Es que tampoco quiero saltarme combates, tío. Me parece feo. Ey, Dante, ¿cómo vas? ¿Matasteis al concilio o qué? Esto pasa por tryhardear contra Paul. Quería pasar de ese bloqueo, la verdad. Uh. Vaya. Mala apertura, Kruk. Lo siento. Que disfrutes el golpe en la boca. No tendrá movimiento veneno, pero tiene movimiento acero muy bueno. Así que también me sirve. Buah. Squishar es bastante importante, eh. Si hay peñas la que amo. Uh, bien chao. Estoy pensando que sí que tengo cosas para pokémons luchadores, pero como aquí puede haber cualquier cosa y lo que intentará es usar un movimiento psíquico, si lo tiene. O tierra. La litalomo, en cambio, la litalomo no está mal. No tengo golpes para el luchador, pero creo que no es mal cambio. Está mantenida al fin y al cabo. Correcto. Oído por el golpe de luchador. Es para luchador, ¿no? Ah, vale. Esto siempre crité, ¿eh? Tengo dudas. Ah, tiene golpe aéreo. Vaya. Bastante feo. Nada, simplemente ha sido un hijo de puta y ya está. No pasa nada. Va a pegar bastón. Tomo barra de la espirosa, aquí no tenemos vida. Voy más rápido que él, ¿eh? Este bokeh es bastante bueno. No me ha gustado esto. No paras la defensa. Y él hace un bailecito. Se debería morir y ya está. Soy más rápido que él. O sea, de todas las cosas que tenía, creo que esto era lo más pas... Mierda. Me sirve. Bueno, no vas a pegar muy... ¿Puedes dejar de bostearte, por favor? Ese es el típico sueño que te sabes que... Que queréis ir al baño y te terminas meando encima. Es lo que está haciendo el Mien Chao. Está pensando muy fuerte en eso. Bueno, pues muérete y ya está, supongo. No quería lanzarle el movimiento del legendario porque tiene 75 de dar o una cosa así. 85, no me acuerdo. ¿Qué? Hostia. Con la guardada. No pasa nada. Está todo arreglado. La valla cidra lo arregla todo. La experiencia, tío. Muy justito. Un río de los flashbacks. Hostia, es verdad. Se mató solo. Por favor, ballena. ¿Se puede usted apartar? Gracias. Quiero pelear con él, pero... Mierda. Wow, me han quedado de culo. Pero me voy a acabar pasando en el gimnasio, bro. Hola, Enrique. Está bien y está mal a la vez, porque los villanos también tienen uno. Y así puedo ver algo de lo que puede tener. Por lo menos que la apertura es bastante mala. Compensación hype. De tener algo psíquico lo va a usar ahora, así que no es mal cambio comida ahora mismo. Pidele a Exxon que te bajen los niveles, pero eso es malo. O sea, es mala idea, porque lo he hecho esta vez conscientemente. Antes era sin querer. No me lo puedo creer. ¿De verdad? ¿De verdad me haces voto planta al cambio? Qué fío, tú. Vale, pues no tienes nada psíquico a este nivel. A lo mejor sí puedo recordar algo. ¿Voto planta es neutro contra este? 80 sin stab neutro. Vale, me debería servir. Más rápido que yo. Más rápido que medio juego. Eso sí va a salir volando, nada más le pegué. Hasta luego. Nos queda bastante experiencia en una caja. Con cuerno muy cerca. Con arriba hay que sacarlo del equipo directamente. Sí, me hubiera sacado feo también, pero bueno. Hostia. Oye, ¿este no era el que también era una alita? Según el tonto rueda. Desde ahí le veo las alas. Según la mierda esa de tabla. Vale, vale. Es una alita, perdón. Se me cuidan. Todo es una alita. Bueno, llevamos una hora de episodio. Lo voy a dejar por aquí seguramente. Quiero dejarlo ya en la siguiente ciudad. Pero voy a coger esto de aquí. Y lo vamos a dejar, creo. Si no hay más combates, avanza hasta ahí. Uh, roca del rey. A ver. Me reconojo. Si no hay más combates, lo dejo en la entrada. Creo que es aquí. ¿Venía ciudad ya o era ruta de hielo? Era ruta de hielo, ¿verdad? Creo que es aquí un buen sitio para dejarlo. A la izquierda de la alita hay una MT. Me está bloqueando. Bro. Está en el medio. ¿Puede usted quitarse? Buah, este Pokémon es muy lento el mío. No quiero matarlo. Voy a usar un muñeco, ¿vale? Me quedará uno solo. Voy a usar un muñeco porque el resto están tocados. Y mi Pokémon más rápido es débil a un hipotético golpe de roca. Y tenía... Demolición. Puede estar bien para alguno de mis Pokémon. Y es buena potencia. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Ha estado bien. Los villanos se me han obligado a hacer cosas feas. No es algo que quisiera hacer yo. No me gusta tratar a los Pokémon como si fueran objetos. Me gusta... Me gusta que aguanten. Que tengan un prometido. Que no se mueran a la mínima de cambio. Pero esto es culpa de los villanos. Así que clap, clap para los villanos en el chat. El Pepo Evil del Sidor me hace mucha gracia. Está bastante mejor que el icono del salero, la verdad. Así que nada, ahora veré memes, ¿vale? Eh, hay un tema a la derecha. Vale, pero creo que había un combate primero. Así que prefiero tranquilizarme. Luego jurarme volver aquí y continuar el próximo día, ¿vale? Mañana continuamos sin ningún tipo de problema. Y nada más. Gracias por haber estado en el episodio. Acordaos que podéis seguirme en Twitch. Podéis seguirme en YouTube. Podéis seguirme en Twitter también. Entrar al Discord. A ver memes. Y si estáis suscritos o tenéis acceso al mismo. Podéis incluso entrar en la comunidad y pasarlo bien con los demás. Y nada, compartir mis canales y mis redes que ayuda muchísimo. Nada más. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana a las 18 y 35 como todos los días. Y nada más. Hasta luego.